Dennis Litchi, nuevo ministro del MAAC. Asunción, el ministro de Agricultura y Ganadería, Dennis Litchi, anunció que la próxima semana mantendrá reuniones con todos los gobernadores e intendentes del país para articular los trabajos. Dijo además que este martes mantendrá una reunión con los supermercadistas para buscar los mecanismos de comercialización para los pequeños productores agrícolas. Igualmente, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio, anunció que buscarán localizar las industrias insatisfechas de materia prima, a fin de vincularlos con los pequeños productores. Como ejemplo mencionó que el sector de la caña de azúcar demanda actualmente unas 2.500.000 toneladas del producto para su pleno funcionamiento, que las industrias de almidón que tienen una alta demanda de mandioca, y que en el rubro del tomate hoy no estamos cubriendo el 100% de lo que necesitamos en el país, según el MAAC. Para cumplir con todos estos objetivos el ministro considera necesario zonificar la producción, vincular mejor el trabajo de las instituciones de investigación existentes con las necesidades del país y fundamentalmente capacitar a los técnicos del Dirección de Extensión Agraria para que estén junto a los pequeños productores. Comentarios Dennis Litch y MAAC 2018-08-20 Perla Diana